Hola, hola mi gente, ya ustedes saben, de nuevo, de nuevo en la casa de Jambo, ya ustedes saben, patrocinado por Lucky's Music Productions Dímelo Roy, nuestro primer sencillo de nuestro segundo álbum, que todavía no tiene nombre, pero estamos aquí en la One Million Music Ya ustedes saben, DJ Boom en la casa, esta vez con DJ Ricky, haciendo cosas novedosas Ya ustedes saben, quiera Dios que tú, que tú, que tú, que yo, que él, que aquella, que todos, que nosotros seamos felices Quiera Dios que sea feliz, esto dice así, 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 disfrútalo y después me das tu heredito Tú no me digas, de salir No quiero saber más nada de ti Nada de ti Porque entre tú y yo no queda nada No queda nada Y es que arriba hay un Dios Y es que arriba hay un Dios Y es que de aquí nadie se va bebiendo nada Quiera Dios que tú seas feliz Que la suerte a ti te acompañe Y ojalá, ojalá que no te engañes Como tú, me engañaste a mí Tú me engañaste a mí Ay, 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 tú no sabes cuánto duele Ay, 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 amar a alguien que no te quiere Ay, 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 tú no sabes cuánto duele Ay, 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 amar a alguien que no te quiere Te deseo lo mejor y que te vaya bien Que encuentres a alguien que te enamore Que te llegue la felicidad Y una lluvia de bendiciones Y ojalá, que no te parte la salud Y ojalá, que siempre te llueva el dinero Que siempre tengas tu sonrisa Que te regalen una visa Y que te des una vuelta por el extranjero Por el Yuma Y yo, que tú seas feliz Ay, que tú seas feliz A ti te acompañe Y ojalá, ojalá que no te engañes Como tú, me engañaste a mí Échate esta Ay, 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 tú no sabes cuánto duele Ay, 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 amar a alguien que no te quiere Ay, 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 tú no sabes cuánto duele Ay, 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 amar a alguien que no te quiere Échate crédito ahora, échate crédito Yo siento que hice a mi manera Es que tu cafetera calienta Calienta pero no vuela Por eso te solté Mamita te boté De mi vida te saqué Y ambo pa' rato otra vez Ay, 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 tú no sabes cuánto duele Camínalo Ay, 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 amar a alguien que no te quiere Ay, 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 tú no sabes cuánto duele Ay, 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 amar a alguien que no te quiere Buah, yambo pa' rato Ay, 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 ay